si es guapísima ay van a disculpar me voy a sentir como camarón ahorita muchacha es animal ya tiene días de estar ahí en la camioneta estaba bien soplada si es guapísima si es guapísima y yo la vi que estaba esa cosita y tirada fíjate pero yo dije que ya están ya arruinadas y no yo que el día como habían sobrado dos para ir a traerme una bolsita y de que me siento las palomitas con la abrió como el churro está traen la pestaña está nombre y para cómo la creer que las metieron no si traía porque así la abrí si traía pero se tiene que abrir con amor y ella la abrió del todo por el todo a esa está como diferente la gente va como churro no casi no tiene la vista porque yo cuando estaba pequeña a mí me gustaba ver la gente que tenía pestañas y voltea no se viene llevar una tierra de placa placa y la pestaña ya no crecen cuando uno se las cortan si es que cada cosa porque imagínate uno reniega de los de los pelos que no tiene la nariz y te sirven como un filtro como una barrera de hasta para para bacterias y todo eso dicen y andar sin nada peloncito pero tampoco de ese gran peluza si a donde no al sol también dice tecaro de que si es que yo no tengo nada y ya lo dije como lo he hecho en diversión en aventura en el resto pero dicen que eso hay dicen porque están las cosas si es que ya dios dejó cada cosa no pero es bueno darle como una recortadita porque imagínate llegar va así y ver aquel gran bosque como como buscando así como que saca tal aquel volado ya ustedes comenzaron no tiene razón con cera que mira acuérdese que la generación se van cambiando la generación de uno es otra cosa ya imagínate la generación desde la mía para allá va a ser diferente va a ser muy diferente si completamente diferente a ver que cosas van a tener ellos como que decir que estaba más que nosotros hacían lo que quieren que ellos van a tener imagínate que ahora en ese tiempo hay volados para que cuando la mujer este ya no quiere ver su periodo que se las corten pero eso siento que te hace mucho lo que pasa que la gente de antes se cuidaba por no cortarse el limón o sea eso no va a decir lo que pasa es algo natural se ha echado un poco de limón y dicen vamos a entrar y ya se te corta la animalita la animalita pero yo nunca me he visto como que te comes una cerveza o sea eso te la va a cortar también antes que se da no hablo preferencia escuchado no porque si viene a comparar su edad con la de los vientos mi espuera esta es muy vieja ya esta vieja esta muy viejita pero bueno don miguelito tiene otra versión desde que hacía más en la cabeza de la teta cuadrada mira vos diablo se le hace mi vida pues ve 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 la teta no es paja bonita diablo la teta dale paja dale paja vayale la paja no es que no es paja no hombre guapixi lo veo si yo me quedo bonita no pero si a dios dejó a cada cosa como para ser yo no sabe por qué lo dejó uno algunos los dejó feos al otro nos dejó bonitos porque a nosotros nos ha dejado bonitos o no o como se siente usted bonita que otro me mira feo yo me mira bonita yo no más disfruto el momento no y es que fíjate que uno es bien así porque vaya por ejemplo yo me fijo así como en los documentales de que por ejemplo así como así en los países así como Kenia allá en África no es que así se llama de que vaya por ejemplo y que así o sea por su color de piel y uno no uno mira como una pero son morenos morenos uno mira atractivo a una persona pero ya entre ellos es diferente es como las personas asiáticas los chinos yo los miro esas personas que todos son iguales pero los japoneses los chinos los coreanos son muy diferentes ajá y uno los mira igual entonces yo no sé y yo siento que los latinos cada quien somos muy diferentes por las mezclas que hemos tenido los de aquí son iguales pero en realidad no no la gente de Guatemala es diferente la de El Salvador y cuando ves pasar a alguien es de Guatemala ajá y más ya cuando habla sí la gente de Guatemala y la niña como hablaba ¿verdad? de aquí hay mexicanos que no eran ajá que no eran de aquí digamos del mismo Salvador pero no van a andar rejeciendo sino que eran del México eran del México ajá y para donde vieron ya buchito en el carretón de agua ajá agua que es de mami me dice ¿qué? dime que los pechos voy con una de las pesas no mami me dice todo es pan y vos crees que yo voy no porque no le han dicho nada y ya me dijeron anda pregúntame y a mi me vino la chica le dijo chocuey aquí tal vez le dice anda pregúntale mi tío andá pregúntale no usted solito usted invita pues hazle salud 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 ¿qué va a ver pey? ¿cuál es el cumpleaños o qué? no ¿cuál es el cumpleaños? no no pero de comida ¿qué va a ver? no pastelito pastelito eso lo pey ya no tiene más tarde ajá ¡já! pollo y no lo ha ¡já! 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 este pobre pey ya que no le puede echar fuego mami ¡já! mire qué rico es el cumplea ¡já! ¡já! jajá creen que no podemos pegar una lluvia después de ir jajá jajá 5 o 5 jajá jajá vení pues dije la Virginia que si que si detenete dice jajá dije la Virginia jajá ¿no puede ir? dije la Sophie ¿puedo ir? voy Virginia vaya 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 no quiere no me ha dicho que no vaya jajá me han dicho que vaya ¿cómo es? no me han invitado para porque que eso que no vaya lo que yo digo la familia Borja incluyo agüesos jajá 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 ahí se me parece la ECA de igualita la tía Jeta sí me parece la ECA déjate ver la foto no mami la tiene vean la igualita ah pues ya tenemos aquí el reemplazo la tía Jeta a ver jajá jajá apaguea nos vemos pey a las 4 y media dijo jajá también así ¿quién? 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 dijeron que le vamos enseñar en estos videos a fotos jajá pero no sé que lo hicieron ¿cómo fue? ¿qué es la pieza papi? mami no saben de la gente ay no pero ahorita no está listo saca a su bolado saca a su carita tiene que estar todo pues sí pues sí ah que grabe la vuelta y no quiere que grabe vos ah mi verito que efectivo eh gracias don Miguelito solo por eso me voy a poner bol ahora no hombre así como cuando se murió la reina Isabel en los memes en Facebook por la reina Isabel y salían con la gran hola ajá sí porque hoy es lunes chas ¿será que los que toman aquí en aquí la verdad no hay un problemita que no tengan que tomar van y siempre ponen las cosas como que cualquier cosa y ahí es donde ya va entrando el piso preguntado que